El comienzo de una vida El tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Tu alma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Estos sábados eternos A buscar en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana Otra mañana, sí, mañana Tu sonrisa transparente Me asegura lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra de honor Palabra perdida Ya no puedo más Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Palabra de honor Palabra de honor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¡Gracias!